Acompañado también de la comunidad, te puedo dar el nombre de los vecinos que estuvieron allí con nosotros en Huete, evaluando las problemáticas que tenemos. Y no crees que con esto que tenemos aquí vamos a resolver todos los problemas de Huete, ni de Primera, ni tampoco de Villavista, pero es lo que se impuso de manera equitativa, es que estamos haciendo un estudio donde está la mayor problemática. Una de las problemáticas, sabemos que es la rama servida, que tenemos tanto Huete como a Luis Primera, y en Villavista que tenemos un colector. Entonces, antes de, y de verdad, se pueden ir a la oficina, la muchacha le informa, a Carlos Barra donde se lo consiga, a la señora El Sabé o a cualquiera de los voceros, y bien le podemos dar información. Y las olas, muchas veces los rumores, son los que nosotros no podemos hacerle eco, porque es fácil decir, mira que, no, ellos agarraron los recursos y los desviaron para otras cosas. Les voy a hacer una pequeña explicación. Nosotros tenemos aquí los recursos, que son a través del Consejo Federal de Gobierno, y tenemos unos recursos que son el ordinario. El ordinario es lo que le llega a la alcaldía, a través de los impuestos que recogemos y recaudamos aquí en el municipio, y el alcalde decide a dónde van a ir esas obras. Y tenemos los recursos que van desde el Consejo Federal de Gobierno, que es producto de la asamblea que estamos hablando. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces, como pasó el año pasado, en el 2016, las obras que quedaron del 2015 para ejecutar el 2016, muchas no alcanzaron los recursos. Ahora, que estaban estimadas en 5 millones, y terminaron en 8 o 10 millones de bolívares. El alcalde evalúa justamente cómo están los ingresos y la importancia de esa obra, y decide, bueno, hacerle una transferencia. Esa transferencia está autorizada también por la Cámara Municipal. Entonces, es importante también que nosotros entendamos, y no nos dejamos caer en esos rumruders, no, que el alcalde y Wilson, que no, eso les se van a matar. Mentira, eso es todos los días, dos veces, tres veces a la semana. Y estamos compartiendo actividades. Diferencias muchísimas las tenemos, entre todos. Pero estamos cumpliendo, y estamos obligados, a cumplir una tarea a la cual ustedes nos están decidiendo, nos están encogiendo a nosotros.